Gracias, Presidenta. El próximo expositor es el Dr. Arnaldo Dubin, médico intensivista, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Es jefe de terapia intensiva del sanatorio Otamendi. Bienvenido, Dr. Arnaldo Dubin. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación, no en nombre propio, sino consciente de que mi testimonio va a expresar las vivencias de la mayoría de los trabajadores de la salud, en especial las de los intensivistas. Voy a hablar no solamente como médico intensivista, sino también como profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, porque esta es una situación que obliga a tener rigor científico para el entendimiento de la realidad. Permanentemente estamos escuchando opiniones sobre la situación del sistema sanitario, en general de la terapia intensiva en particular, periodistas, políticos, funcionarios, incluso médicos, que en sus opiniones frecuentemente se soslaya la realidad. No se mira el problema central que estamos viviendo y sin un diagnóstico adecuado, todas las medidas no van a tener sentido. Y como siempre hemos sostenido en nuestra vida académica, el que no investiga no puede hablar. Y hoy quiero testimoniar la realidad que estamos viviendo. Una realidad que no es otra cosa que el colapso sanitario, y esto hay que decirlo sin eufemismos. El colapso sanitario es el desborde de los sistemas hospitalarios, especialmente en este momento en el labor más vulnerable, que es el de la terapia intensiva. El sistema está sobrepasado y en cierta medida paralizado, especialmente por la insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, de personal y de otros medios como insumos y medicamentos, que de esta forma no nos permiten afrontar adecuadamente las circunstancias epidemiológicas acuciantes. Consecuentemente, las muertes aumentan drásticamente y en este sentido las estadísticas que brindó la provincia de Buenos Aires son dramáticas. Dos de cada tres pacientes que entran a terapia intensiva se mueren. Y esto es inaceptablemente alto, pero refleja la situación de colapso sanitario. Un colapso que no solamente lo vemos en estos números, sino también en los pacientes que pasan horas y horas deambulando en ambulancias o esperando en las casas antes de poder internarse. No ya en la terapia intensiva, sino en una habitación común. El colapso que vemos porque muchos pacientes que ahora están atendidos en habitaciones comunes, en otro tiempo hubieran estado internados en las terapias intensivas y no hay lugar. En este momento estamos intubando y ventilando mecánicamente la práctica más compleja y difícil de la terapia intensiva. En lugares precarios, con gente que no está adecuadamente entrenada, porque las terapias intensivas están llenas. Y en la terapia intensiva también estamos viendo el colapso de una forma distinta, con la fatiga terminal de enfermeros, quinesiólogos y médicos. Que no solamente tenemos malas condiciones de trabajo, sino que hemos estado sometidos a una carga brutal de trabajo. Y me quiero detener con la situación de las enfermeras, no solamente para saludarlas en su día, sino para recordar que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no son reconocidas como profesionales, sino como personal administrativo. Una situación que es inaceptable. Entonces, esta fatiga que digo que tenemos los intensivistas no es un sentimiento desagradable y con el que cargamos nosotros. No, esto es algo que incide directamente en la atención de los pacientes. Si ustedes se ponen a correr, llega un momento en que se cansan y por más voluntad que pongan, corren más despacio. En la terapia intensiva, la fatiga significa que los pacientes se mueren más. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Estas no son opiniones personales. Nosotros, el año pasado, hicimos un estudio en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente, que ha sido aceptado en una prestigiosa revista, Lancet Respiratory Medicine, en el que evaluamos las causas de mortalidad en la Argentina. Y no solamente estuvo vinculado a la gravedad de la enfermedad, al compromiso respiratorio, cardiovascular, renal, a la edad, a las enfermedades preexistentes, sino también, por ejemplo, a la intubación fuera de la terapia intensiva, algo que ahora es una práctica común. Y otra causa, otro motivo independiente de mortalidad, fue el mes de ingreso. Ustedes saben que cuando aparece una enfermedad nueva, habitualmente la mortalidad disminuye a lo largo del tiempo, porque se adquieren nuevos conocimientos, experiencias, surgen tratamientos novedosos. Acá fue al revés, de modo que si ustedes se internaban en septiembre o en octubre, le iba mucho peor que en abril o mayo. Y esto es por la tensión del sistema, por la fatiga. E insisto, estos son datos científicos sólidos. Y ahora la tensión sobre el sistema es máxima. Estamos viviendo una situación de colapso sanitario. Y no tenemos que esperar a que los pacientes se mueran en las calles. Entonces, frente a un sistema de salud que está más allá de sus límites, de sus posibilidades, lamentablemente, lo único que va a ser efectivo son las restricciones. Quienes presumen de ser los paladines de los rastreos, quienes dicen haber optimizado los testeos, los rastreos, son los que peores realidades sanitarias están viviendo en sus distritos. Con cierto estupor asistimos a las discusiones acerca de la presencialidad. ¿Se puede cotejar acaso el eventual riesgo psicológico que tienen los chicos por suspensión de unos días de clase con la patética realidad que estamos viviendo de 10.000 muertos en el último mes? Yo no voy a hablar del fallo de la Corte. Sería irresponsable que yo hable de una decisión judicial tan irresponsable como que la justicia opine sobre cuestiones sanitarias. Pero yo quiero recordar que hace pocos meses un juez de la Nación íntimo a los médicos del sanatorio Tamendi a inyectarle un reconocido tóxico de dióxido de cloro a un paciente con COVID. Entonces, estamos viviendo tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de Brasil, donde no solamente está colapsado el sistema sanitario, sino también los cementerios. Espero que todos podamos estar a la altura de estas circunstancias. Hoy tenemos una oportunidad única, que es la posibilidad de acceder a una herramienta objetiva, más allá de cualquier discrecionalidad, para poder actuar en esta situación dramática que vivimos. Muchas gracias. Gracias, doctor.